¿Vecino? ¿Te enloqueciste o qué? ¿Qué quieres, que nos descubran? Ay, ya, perdón. Perdón, nada, te pusiste en evidencia. No sabía cuál de las dos estaba más celoso. Y tú reclamándome como si fueras mi esposa por la otra y la otra eres tú. Pues sí, pero hay otra, otra. ¿Cuál otra, otra? Ay, Poncho, yo no soy bobo. A mí no me vas a engañar como a tu mujer, ¿oíste? Tú tienes otra. No, ¿cuál otra? La otra eres tú. No, pero hay otra. No hay otra, por Dios. A mi mujer la engaño, pero solamente contigo. ¿Y entonces en qué anda el señor? Porque no me puede negar que ha estado muy misterioso últimamente. Pues sí, sí, ha estado misterioso. Entonces, ¿en qué andas? Dime. Bueno, no, no te lo puedo contar. Tienes que confiar en mí. Confiar en ti después de conocer tus antecedentes, ni loca. Ay, mon amour. Ven acá. No la mojo nada. Poncho, si tú engañas a Sara conmigo, pues yo sé que nos puedes estar engañando a las dos con otra. Y eso es lo que estás haciendo. No, yo no estoy haciendo eso, no. Maldita, maldita, maldita sea. Cuente. Socio, a mí me parece que lo mejor es que usted se vaya a vivir un rato por fuera, por fuera, por fuera de su casa. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Su mujer está, pero furiosa. Ve, yo pensé que se le iba a pasar rápido, ¿verdad? Venga. Mira, aparte de haber usted votado por mí y que le gusta el pornito, o sea, ¿usted ha hecho alguna otra cosa ya? No, 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 nada, nada. Porque es que ella está furiosa, está bejuca, está chicha. Ella dice que usted tiene, que tiene es que unas amigas. ¿Amigas? ¿Yo? No, no, no. ¿Cuáles? No, no. No, no. ¿Y qué, qué, quién sabe qué estamos haciendo usted y yo aquí solos? Ah, por ahí la cosa, sí. Ella se imagina quién sabe qué cosas, sí. Venga, sáqueme de dudas. Dígame, llave. ¿Usted es rosqueto? ¿Cómo de locura? No, no, quieto, quieto. Mire, con la pena del alma, yo tendré que pasar unos días más por usted, de verdad. ¿Qué pena? No, pues sí, se le nota la pena, pero, pero fresco, no sea pene. Oscar, yo le aseguro, yo soy un tipo de palabra de honor y le aseguro, córrese, que usted ni me va a sentir. Yo estoy muy agradecido con usted, se lo prometo, se lo prometo. No, 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 no me lo prometa más. Ay, eso. Se me da capo para arreglar mi cambuchito. Oscar, hoy cocino yo en agradecimiento. Una preguntita, Oscar, usted todavía tiene la genial de televisión con el conectado a la que... Es que esta noche, si no estoy mal, en una media horita, van a dar con mi tía, no es pecado, con Nacho Vidal y Rosas y Juegos. Es buenísima. Se hace el que no le gusta, se le gusta. Doctor Rodolfo, buenas noches. Señorita, ¿cómo está? ¿Cómo me da? ¿Qué va? Sobra decirle que nadie debe enterarse que llegamos juntos hoy, ni mucho menos que yo he salido con ella de aquí. Pero, doctor Rodolfo, faltaba más como se le ocurre, si usted sabe muy bien que yo soy una tumba. ¿Con taxímetro? Sí, doctor, le pido un permisito para lo bañita. ¿Y ahora quién se va a quitar a este imbécil de encima? Mientras le siga dando su propina, no hay problema. Pues ojalá. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Cómo vamos a hacer? ¿No vamos a llegar juntos? No, no, claro que no. Yo entro primero. Tú esperas en el ascensor y luego sales. ¡Cadie, Esteban, sí! ¡Me quita raro! Hola, amor. Rodolfo. ¿No te alegra verme? Sí, sí, claro que sí. Es que no, 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 no te esperaba. No me llamaste, no me avisaste que venías. Justamente quería darte una sorpresa. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Un detalle romántico? No me aguantaba las ganas de verte y me dejé llevar por el instinto. ¿Te molesta? No, 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 para nada. ¿Puedo entrar? Claro, claro, sí. Perdón. ¡Chiqui! 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 ¿Hola? ¿Bien o qué? Bien. ¿Y eso, Jessy? Eh, pues... Pues vine porque quería... Quería verte. Ya. ¿Y pero qué hace por ahí exponiéndote en la oscuridad de la noche, Jessy? Como está insegura la ciudad. ¿Y por qué no me avisó? Yo le hubiera recogido algo. No, pues yo no te avisé porque me hubiera tirado la sorpresa. Ay, estuve pensando en esto toda la noche, todo el día, todo. Eh, permiso. Sí, gárate en la nevera, hijo. ¡Jéssica! Aquí fue, chiqui. No, ahora sí perdió la... No, espere, no, no. ¡Espere, Jessy! ¡Espere, Jessy! ¡Espere, por favor! ¡Uy! Oye, Jessica, qué bueno verla. Fuera de la oficina. Doctor Vélez, ¿cómo le va? Pues, más o menos, atravesando por una crisis de índole doméstico. ¿Se metió con la muchacha el servicio? ¿Cómo se le ocurre, Jessica? No, una desaveniencia con mi señora que me ha obligado a pernoctar fuera de casa. Bueno, no, no les quinto su intimidad, así que voy a estar en el estudio. Con permiso. Con permiso. Pues, la mujer lo echó. Porque votó por mí. ¿Y? Tenía que recibirlo, ser solidario con él. Pues, él me eligió, tengo que ser solidario con el electorado. Ya, ya, ya. A ver, ¿y cómo por cuánto tiempo va a estar aquí? Oscar, no podemos perder nuestra intimidad. Además, yo trabajo en la misma oficina que ese señor. Entiéndame qué tal la pereza. Rodolfo puede estar tranquilo. El taxista se va a quedar quieto por un buen rato. Sí, acaba de llegar Jessica. Hablamos mañana. Ahora estoy en el apartamento de mi novio. Ah, qué curioso. También vino el edificio. Providencialmente igual que Jessica. Como si se hubieran puesto de acuerdo, ¿eh? Yo no iría tan lejos en esas especulaciones. Hablamos luego. Chao. Discúlpame, era Torres. Ya sabes cómo se pone cuando tiene negocios de por medio. Bueno, ¿y cómo estás? Un poco desconcertada con tu visita. ¿De verdad? No pensé que tuviéramos horarios. Creí que podían ir a tu apartamento, así como tú puedes venir al mío cuando quieras, ¿no? Sí, sí. Eso no está en entredicho. Mira, la verdad es que... Quiero hablar contigo seriamente sobre nosotros. Amor, yo no puedo seguir esperando indefinidamente. Estoy pasando por lo que tú viviste hace algún tiempo. Y no es nada bueno, créeme. No te entiendo. Mi amor, tú espérame, está matando. Tu indecisión. Yo no sé si lo haces por una revancha porque yo me demoré mucho en tomar una decisión respecto a este compromiso. Pero no, no puedo esperar más. Ahora soy yo el que te pide que seas mi esposa, mi mujer. No me hagas sufrir así, por favor. Mi amor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Yo no entiendo. Yo te amo, mi familia te adora. Tenemos planes, negocios, todo para estar juntos, pero no entiendo. Rodolfo, para mí el matrimonio es algo sagrado. Pero para mí también. Y han pasado muchas cosas. Y han hecho que yo cambie mi manera de ver las cosas. Pero, ¿han pasado cosas entre nosotros? ¿Es eso? ¿O tiene algo que ver con tu vecino? Tatiana, dímelo. ¿Y entre ustedes dos todavía pasa algo? Jessica, no se ponga así. Es que tengo que ser solidario con el hombre. Pero yo no entiendo esa teoría suya. Ni que fuera en familia, Oscar. A ver, él es vecino mío. Vivimos en el mismo edificio. Jessica, si uno no puede contar con los vecinos, ¿entonces con quién? Pero es que usted tiene que ser muy claro con él para decirle que se tiene que ir ya o que tiene que ir desalojando. Sí, 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 sí. Pero es que como dicen en los bares, nos reservamos el derecho de admisión. Yo sé quién entro y quién saco, ¿me entiendes? Sí. De todas formas, no vamos a pelear por esos detallitos, ¿cierto? No, no, pero es mejor dejar las cosas claritas. Sí, hablando de las cosas claritas, como a mí me encanta que todo entre nosotros sea, pues, muy honesto y sin problemas, sin enredos ni nada, entonces yo te quiero hacer una preguntita. Ajá. Chiquis, ¿tú sigues enamorada de la doctora Tatiana aunque ella te botó como una basura? Rodolfo, no te hagas el que no sabe qué es lo que está pasando. No, no, es que no entiendo. ¿Qué tiene que ver Álvaro con tu vecino? Pues que Álvaro sabe que Óscar me besó. Tatiana, tú eres mi novia, ¿cómo así? El tipo ese va a tener que entender a las buenas o a las malas que tú no estás sola y... No, 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 Rodolfo, por favor. Yo ya le dejé claro a Óscar que eso no puede volver a pasar. Pero es que este imbécil lo único que quiere... Tatiana, ¿tú no le diste motivo a él para que te besara, o sí? Rodolfo, no va a volver a pasar. Álvaro fue testigo de la discusión que tuvimos. No, y Álvaro también va a tener que dejar su absurda discreción. Hay cosas que él me tiene que contar. ¿Cómo así que se queda callado frente a esto? No más, Rodolfo. Este problema es entre nosotros. Exactamente, es entre nosotros. Y el taxista está metido desde hace mucho tiempo. Por culpa de él fue que nos distanciamos. Y ahora quiere que no nos casemos. No, no. ¿No? No, esa página la cerré del todo y ahí no hay nada. Ahí solo queda dolor. Ay, chiquis, no sabes cómo me alegra escuchar esto. Porque de una vez por todas, entonces vamos a formalizar esto. Sí, sí, sí. Yo quiero que nuestro matrimonio sea un hecho, chiquis. Porque tú me tienes que cumplir con lo que me prometiste el día que te compraste la lotería. ¿Te acuerdas? Sí, 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 pero, a ver, yo le prometí que le iba a sacar a vivir decentemente, que le iba a poner a vivir como una reina. ¿Sí? Sí, cuando me gané la lotería, pero es que resulta que no me gané todo ese platal que la gente dice. Y en este momento, oye, si no tengo un cochino peso, ya le dije. Pero es que yo a ti te quiero con o sin plata. Yo estoy muy enamorada de ti, mi amor, y no me importa nada. Jéssica, pero, pero podemos seguir viviendo así, mientras nos organizamos. ¡Que no! Bueno, bueno, es muy sencillo. Podemos vender este apartamento. ¿Vender este apartamento? Pues obvio. Y con esa plata nos compramos una casita bien chévere en el barrio de nosotros, y le podemos echar planta al segundo piso, y después le armamos un apartamentico bien lindo a mi mamá. Claro. Y en el tercer piso ponemos el tendedero. ¡Claro! ¡Qué buena idea! Genial, genial, genial. Bueno, igual es muy sencillo, chiquis, simplemente... casarnos. Sí. Pues a ver. Jessy, ¿por qué no, no me deja yo, de hecho, cabeza al asunto bien, ¿sí? Y, y venga, vámonos para su casa, yo la llevo... No, no, es que hoy no se pudo. Hoy no podemos enbocholar aquí. No, con este man aquí, ¿quién se concentra? No, no, no. Sí, va a ser buen niño. No, no. ¡Jéssica! Hágame caso que yo soy el que mando. Te pido que me dejes descansar un poco, me va a reventar la cabeza, necesito pensar. Claro, por favor. Dame, dame, dame un espacio, dame un tiempo. No, perfecto, claro que sí. Claro, amor. Tatiana, escúchame. Que no te quede duda que te amo. Lo único que quiero es que nos casemos lo antes posible, ojalá, antes de tres meses. Y vayámonos de aquí y dejemos todo este asunto y... Y seamos felices. Mi amor, yo te voy a hacer feliz. Eh, buenas, doctor. ¿Cómo le va, doctora? Jessica. Jessica, buenas noches. ¿Y para dónde van? Eh, pues, Osquitar me va a llevar a mi casa. Ay, la verdad es que yo no veo la hora de que nos casemos para podernos quedar durmiendo junticos, ¿cierto? ¿Se van a casar? Felicitaciones. Pues, sí, 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 pues, sí, sí, nos vamos a casar, sí, así como ustedes. Yo le he dicho a Tatiana que tenemos que casarnos lo antes posible, ojalá en tres meses, porque para qué esperas más tiempo, ¿no? Qué casualidad, Amber Raca. Nosotros también estábamos pensando en casarnos, que diga usted, tres mesesitos. Ay, ay, chiqui, ¿en serio? ¿En serio? Ay, buenísimo. Entonces, yo mañana mismo empiezo con los preparativos de la... Ay, nosotros también tenemos que empezar con los preparativos del matrimonio, mi amor. ¿Qué? ¿No lo vamos a casar? Sí. ¿En tres meses? Claro. Y a veces es el hombre más feliz del mundo. Somos los hombres más felices del mundo. No, es que, es que, mire, casarse uno con semejante mujer, el tesoro de mujer que me va a llevar, leal, sincera y sobre todo que me aceite como soy. ¡Acepte! Eso, 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 eso. ¡Uy! ¿Qué reunión también espera? ¿Y esto a qué se debe? Es compartiendo la felicidad de que vamos a casarnos. Joder, a casar... ¿Quién es con quién? Ay, a ver, a ver, pues nosotros dos y ellos dos, ¿ah? ¿Los cuatro? Ya. ¿Qué tal las casualidades de la vida, ah? Te amo. Te amo. Te amo, mi amor. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, mi amor. Te amo. Te amo. Mi Rodolfo. Mamita, ese día se hace una moña bien alta para que le cuelgue el velo blanco de encajes. No, 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 a ver, suelta. Un momentico, mamá, no sea mañeca, eso ya no se usa. No, yo quiero es como hacerme una colecaballo aquí hacia el lado, ¿eh? Una cosa así bien exótica, como con muchas flores. Y aquí que me caigan así unas orquídeas, una vaina bien exótica. Bueno, mamita, hágase lo que quieras. Al fin, al cabo, el peinado es lo de menos. Lo más importante es buscar un diseñador para su vestido. Ay, Dios mío, las invitaciones, la receptación del salón, de la iglesia, la flor, de la comida, ni vestido. Ay, no, tres meses es muy poquito tiempo para lo que hay que hacer. No, perdón, tres meses es mucho, mamá. O sea, yo en tres meses hago lo suficiente para hacerme una fiesta a todo dar. Yo con tal de casarme con Óscar, mi hija, me hago el mejor de los matrimonios. Bueno, yo por ejemplo quiero que en la fiesta haya una de esas orquestas que llevan a los clubs. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué bonita! Porque si quiero que mi matrimonio sea en un club, obviamente, ¿no? Yo no me dejaré echar tierra de Rodolfo y de Tatiana, no faltaba más. Eso lo iba a decir. ¿Por qué no le dice a Óscar que se casen en Cartagena, como la gente importante de hoy, oye? No, en Cartagena no. Yo quiero que sea aquí, donde todo el mundo me conozca para poderlos humillar. Pero si quiere humillar de verdad, verdad, le va a tener que decir a Óscar que le dé un anillo de compromiso. Porque una novia sin un diamante, cosa triste. Mamá, es que yo no estaba pensando en un detalle. ¿Qué? Pues que acuérdese que Óscar últimamente anda en ese cuento que no, que no tiene un centavo, que no tiene plata. ¿Usted se imagina donde no me dé el anillo que yo quiero? O donde no me dé la fiesta con la que yo estoy soñando. Ay, no, se me olvidó ese detalle. Ay, que deje de probarla, que usted ya le demostró que no está detrás del billete. Pues, hijita, no lo ha terminado de comprobar, ¿por qué no me ha dicho que es mentira? ¿Qué pasa, maestro? ¿Usted es bruto? ¿Está loco? No, ¿cómo va a tomar una decisión de esas tan importantes por pura rabonada? No, hombre. No, no, yo no le voy a decir nada a su cucha, eso se lo tiene que decir usted mismo. No, mi hijito, me decepcionó. Está bien, hablamos después. Pero vea, se metió en territorio apache. La puñalada le viene de cualquier lado, yo se lo digo, se las canto. La va a cambiar su vida. Chao, pues. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó con los quitar? No, pues, ¿qué? Ay, Henry, cuénteme, sí, cuénteme, cuénteme. Mire que yo no digo nada, se lo prometo, ¿me cuenta? Sí. Cuénteme. ¿Que se va a casar con Jessica? ¿Cómo? Pero si él y mi jefa estaban súper bien. No, no, nada, con su jefa nada, porque ella se va a casar también con el carecólico ese, con el novio. Y se lo dijo de frente. Y ahora Oscar también va a hacer lo mismo. Se va a casar con Jessica y se lo dijo de frente. Ay, Dios mío, qué tragedia, pero si ellos se gustan, Henry, yo lo sé que ellos se gustan, es que yo me he dado cuenta. Bájela, Oscar, no quiero que doña Ruca se dé cuenta, hombre. ¿Que no me dé cuenta de qué o qué? Doña Ruca, la... Doña Ruca, nada, diga, a ver. Pues al final Cabo, ella es la mamá que se dé cuenta de una vez, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Oscar? Esta es mi casa y aquí no me van a guardar secretos. ¿Qué es lo que está pasando? A ver. Eh, doña Ruca, es que al piso es que Oscar se va a casar con Jessica. ¿Será que Oscar va a esperar hasta el día en que se case para decirle que sí es millonario? Pues mi hijita, ahí sí, baila. ¿Usted se imagina donde le dé por decir que quiere una fiestita bien humilde, bien sencilla? Que la iglesia sea la del barrio. Que hayan pocos invitados, solamente familia y vecinos. Mamá, que no haya vestido esponjoso, que no haya champaña, mariachis, orquesta, nada. No. Pues no sería extraño, porque esa es la prueba que él necesita para convencerse de que usted no se casa por interés. Oiga, pero es que entiéndame, mamá, es el día de mi matrimonio. Es el día perfecto para lucirme, para demostrar quién es Jessica Antonieta. Ese día me voy a sentir como toda una reina. A ver. Como una princesa, porque la reina madre soy yo. Ay, no. Yo que estaba soñando con ponerme un vestido que me diseñara una persona importante y comprame unos zapatos dorados más lindos que vi el otro día. Ay, el Oscar tenía que pegotearnos del plan con su bendita mentira. No, un momentico, yo no me pienso casar como pobre. No, mamá, jamás. Yo no sé qué voy a hacer, pero yo necesito que Oscar me confiese que él es multimillonario. Ah, bueno, y lo más importante, que me asegure que se va a casar conmigo y que se va a gastar la fortuna con su futura esposa. Ay, eso me gusta, mamita, que alguna vez en la vida piense en un plan. A ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo va a ser? No sé, pero algo se me ocurrirá. Y pronto. Escúcheme bien, Oscar Leal, leal, porque le voy a decir esto una sola vez. Si usted se llega a casar con la Jessica, ¡deja de ser mi hijo! Uy, doña Ruca, con todo respeto, pero feo. Sí, yo creo que se le fue la mano con Oscar. Ay, sí, doña Ruca, usted fue muy dura con Osquitar. Pues tengo que serlo, porque no voy a dejar que Oscar cometa esa bestialidad. ¿Casarse con la Jessica? ¿Pero cómo va a perder la vida casándose con esa mujer, por Dios? Bueno, ahí sí le hallo toda la razón. No, y pues yo también, que me perdone Jessica. Que perdone que nada. Esa mujer se casa por interés con mi hijo. A mí no me saca nadie de la cabeza eso. Pero ya mismo le voy a cantar la tabla en la cara a esa bandida. Doña Ruca, por favor, sí, esto le puede hacer daño. Simplemente cálmese, respire. Henry Jonás, no intente detenerme porque paso por encima suyo y sabe que estoy hablando en serio. ¡Quíteme ahí! Doña Ruca, ven, doña... Ahora sí se formó la chupa a mí. ¡Hombre, preciso! ¡Ay, mi madre, Henry! ¿Por qué me aportan por mentiras, mi madre? No, tampoco. ¡Tampoco! Se me fue la mano tantico. ¡Ay, tantico, Henry! ¿No se dio cuenta de lo que dice? Sí, pero un poquito de tacto la próxima vez, solamente... No, ya va, fresca, fresca. Fue sencillamente perfecto. Si lo hubiera planificado, no habría salido mejor. Álvaro, Tatiana por fin aceptó casarse conmigo. Qué bien. Pero no se olvide que esto es un juego, Rodolfo. Necesitamos a Tatiana contenta para que firme lo que tiene que firmar y luego, chao, chao, adiós. Ya veremos qué pasa. Óigame, Rodolfo, aquí entre nos... Usted estaba con su secretaria cuando yo lo llamé. Con Jessica, ¿cómo se le ocurre? Es que nadie se comió el cuento y que llegó por casualidad, pues. No, no, yo lo llamé, por supuesto. Le conté lo que estaba pasando. Ajá. Y ella llegó lo antes posible. Y funcionó, ¿no? Sí, sí. Sobre todo, Álvaro, gracias a usted. Ha servido mi estadía donde el taxista. Por eso usted debe seguir ahí unos días más. Hay que tener a este tipo vigilado el tiempo que podamos. Pues sí, pero al respecto necesito comentarle algo. Usted sabe que desde que me echó clarita, pues, no he pasado por mis mejores momentos. Me canceló las tarjetas, me cerró las cuentas, estoy sin plata, así que necesito que me haga un préstamo, por lo menos por unos días, hasta que salga lo del negocio. Porque si quiere que yo siga donde Oscar, necesito comprar ciertas cosas. Primero un colchón. ¿Colchón? Sí, sí. Es que estoy durmiendo en una máquina. No se imagina el mico tan bárbaro que tengo. ¿Qué? Necesito plata que me haga para un colchón. Sí, doña Ruca, ¿qué se le ofrece? ¿Dónde está su hija? ¿Y para qué la necesita? Ah, dígale que baje. Ya bajo. Buenas, doña Ruquita, ¿cómo me le va? Usted no va a casarse con mi hijo. Métase eso en la cabeza hueca que tiene. Oiga, oiga, no me le hablese a mi niña. Yo le hablo como se me da la gana. Yo no voy a permitir que un par de brujas como ustedes lleguen a formar parte de mi familia, ni más faltaba. Vea, Ruca, una cosa es lo que sucede entre nosotras dos y otra muy distinta es lo que sucede entre nuestros hijos. Y nuestras diferencias no tienen por qué afectar el amor que los niños se tienen. ¿Cuál amor? Si ustedes despreciaban a Óscar hasta que se ganó la lotería. Vea, Jessica, yo sé que usted es una trepadora, una trepadora interesada, gasolinera y morronga. No, un momentico, doña Ruquita. A mí no me diga así porque usted sabe que yo no soy eso. Además, yo le voy a decir una cosita. Yo siempre le he querido mucho a su hijito, con o sin platos, y no pregúntale a él. Ustedes, lo único que quieren es a ustedes mismas. Pero ni crean que voy a permitir que usen de marrano a mi hijo. No mientras yo esté viva. Y usted, suba el vidrio, chismosa. Aló, 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 aló. No me vayas a colgar, aló, aló. Aló, es que estaba metido en el ascensor y se intercortaba. Bueno, ¿qué íbamos con lo del centro comercial? Tatiana Gómez. ¿Sabes quién es? La novia de Rodolfo, el tipo de este de la inmobiliaria. ¿Lo conoces? Bueno, ella vive aquí. Pues ella precisamente es la que está alborotando a todo el mundo en ese barrio en contra de nosotros. Yo personalmente no puedo volver allá. Bueno, lo está haciendo porque tiene una amiga, una amiga loca que vive en ese barrio y le pidió el favor que averiguara todo lo que está detrás del centro comercial. Sí. A mí se me ocurre, Ala, que deberíamos infiltrar a alguien, un espía que nos mantenga al tanto de todo lo que pasa allá. Sí, sí, sí. Claro. Tranquila, tranquila, mamacita, que estoy hablándole desde aquí del teléfono del trabajo. No, si aquí no ponen pereque por usarlo. No, eso no es aquí como allá donde yo vivo. Vale, dame, dame, dame un segundo, un segundo. No, 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 usted viera, estoy más aburrido. Ya no deja pensado, mamacita, no. Es usted viera, ponen pereque por todo molestan todo el tiempo con decirle que ni siquiera puede usted hacerme la visitica allá en mi cuarto porque usted viera, no, no, no. Claro que para hacer esas visiticas y cositas ricas hay otros sitios. Qué pena dejar esperándote. Te llamo después, creo que tengo un candidato. Luis Pochito, ¿sabe qué? La llamo más tarde que para que haya una cuchilla. Chao. Fabricio. Doctor Pochito, ¿la orden? Sin querer escuché parte de su conversación. Cuénteme una cosa, ¿usted dónde vive? Yo, doctor, yo soy pobre y vivo lejos por allá en una pensión en el centro. ¿Por qué? Eh, 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 espere, espere, espere un momentico. Espere, déngalo. ¿O es que de pronto le da fastidio viajar conmigo en el ascensor? No, no me da fastidio. Porque es que después de las cachetadas, ¿qué digo? Después de las caricias de ayer, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Oscar, usted me besó sin mi consentimiento. Pero usted no se resistió. Oscar, usted se va a casar con Jessica y yo me voy a casar con Rodolfo y los dos merecen respeto. Y ahora apúrese que voy de afán. Le pido disculpas. Me pasé. No debí... besarla. Más es usted que es una mujer ya comprometida. Acepto sus disculpas. Y no lo vuelvo a intentar. No, yo le prometo que nunca más lo vuelvo a intentar. Se lo prometo. ¿Hacemos las paces? Volvemos a ser amiguitos. Sí, claro. Yo no quiero pelear con usted. Yo tampoco. ¿Va para la oficina? Sí. Qué casualidad. Yo voy para ese mismo sector. ¿En serio? ¿En serio, doctor? Transporte, alimentación, vivienda. Sí. ¿Todo incluido? Sí, Mauricio. Pero hable más bajito. Listo. Todo eso, siempre y cuando usted me haga un par de trabajitos en el barrio donde lo voy a poner a vivir, ¿me entendió? Pero me guarda el secreto, señor. De una, doctor. Y yo con tal de salir de esa pensión de donde vivo... Buenos días. Buenos días, Tatiana. ¿Cómo estás, Oscar? Estimadísimo. Usted y yo tenemos una conversación sencita. Sí, sí, sí. Después hablamos de eso, Oscar, sí. Entonces, ¿la espero afuera? Sí. ¿La espero? Vale. Bueno. Bueno, no, Tatiana, y cuéntame, ¿qué ha pasado con todo el problema del barrio? Terrible, Poncho, la verdad no he podido averiguar nada. No me digas, qué lástima. Bueno, te pido el favor que me mantengas al tanto de absolutamente todo. Te invito a almorzar al club, me cuentas cómo van las cosas y si en algo puedo ayudarte, lo haré con todo gusto. Súper. Doctor, ahí le dé cuenta, sí. Gracias, Mauricio. No es que este placa me está sacando canas. Buen día, Mauricio. ¿Qué tal la gotera? Tengo que hacer un curgo de vueltas y yo sin el carro. Y Sarita obviamente tiene que salir a hacer sus vueltinhas. La verdad es que yo todavía... Sí. La verdad es que yo todavía no puedo creer Que el Oscar se vaya a casar Yo tampoco creo, el Oscar es un solterón empedernido Pues la Jessica finalmente como que lo atrapó Aunque yo no creo que ese matrimonio se haga Porque doña Ruka se opone berracamente a esa unión ¿En serio? Esta mañana les pegó una insultada a Alicia y a Jessica Eso barrió y trapeó el piso con ellas Ay, pero es que la Jessica es una mamacita muy linda Es el sueño de cualquier hombre de tenerla como esposa Ah, pero no de nuera Ruka dice que la tal muchachita No es ninguna perita en dulce como todos creemos ¿Y no será que tiene por ahí sus guardaditos? Por ahí es la cosa Como que no es tan santa ni tan pura Como doña Alicia nos quiere hacer creer a todos A lo mejor se quiere casar es solo por interés ¡Clarinetes! Ay, pero es que con todo ese billetal que tiene el Oscar ¡Cualquiera! Ay, por ahí he escuchado que ya el billetal se le acabó ¿Sería? No Eso es lo que dice No, 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 no Pero es que acuérdense Ese Oscar es un pacar ¿Sería? ¿Le puedo preguntar una cosa personal? ¿Qué sería? Vea, cuando nosotros nos conocimos en el cementerio ya hace un rato Usted estaba mal, como muy decepcionada de su novio y tal Y ahora los veo como bien ¿Fue que se enamoró otra vez? Rodolfo ha hecho un gran esfuerzo por reconquistar ¿Ah, sí? Como Jiménez de Quesada, ¿no? Conquistando Rodolfo me ha mostrado cosas que yo no pensé que podía encontrar en una relación Y que me he dado cuenta que son súper importantes para mí Cosas que para mí son fundamentales Entonces, ¿usted lo quiere? Oscar, ¿usted quiere a Jessica? Me va a casar con ella ¿Eso no le dice nada o qué? Sí Mucho Espero que eso también responda a su pregunta Taxi Oscar, oportuno, seguro, confiable, amigable ¿Qué, Mauricio? No, primero voy a llevar a la doctora a la oficina Y después salgo para el edificio Sí, yo sé que van para allá Son los de la televisión, van a grabar Sí, van a grabar Señor, esté pendiente con los valores en todo Pero eso sí, ojo Ojo, que no vayan a dejar cinta masking por toda parte Y que lleven los baños Listo Oscar, si usted no quiere que la gente del edificio se ponga a grabar con usted, por favor Cuide de dónde van a grabar Yo me encargo de eso Podemos empezar ya mismo, siéntate, Pepita Gracias Bueno, pero ¿qué? ¿Practicaste? Un poquito, aunque difícil, porque solita, ¿cómo? Claro, mi bebé Con permiso Eso Muy bien Doña Clarita Pues como ya está todo servidito y todo ¿Será que yo puedo bajar un momentico a la portería? Permítanme un segundito Venga, Yolanda ¿Qué es lo que tiene que ir a hacer a la portería? No me diga que ya se enredó con el portero porque me va dando un infarto No, lo que pasa, doña Clarita, es que están los de la novela grabando allá abajo Y pues yo quería ir a pedirles la firmita a ellos Ay, eso es un autógrafo ¿Vuestra allá abajo? Sí, y pueda llevarse a la... Ya, ya, ya Un momento Tengo un problemita en la portería, pero ya, ya mismo lo soluciono Tómense el tecito y yo ya vengo No puedes empezar sin mi Pepita Cuidadito ¿Para dónde cree que va? ¡No! Vaya, sirva el té Ay, no, 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 este rosado así todo esponjoso con piedras brillantes y plumas y todo me encanta O sea que lo de su matrimonio sí es cierto, ¿no? Perdón, ¿y es que alguien lo dudó en algún momento? Pues la verdad, la verdad A ver, mamacita, yo ya entiendo por dónde va el agua al molino Doña Ruca puede decir lo que quiera Mejor dicho, se puede parar en las pestañas, dar misa, hacer el show, que quiera Pero yo me caso porque me caso, interpóngase quien se interponga Ush, tranquila, mamita, si me va a pegar no me regañe Yo lo único que quiero es saber dónde se va a hacer esa dichosa boda y cuándo No, yo todavía no he ultimado esos detalles, pero solo sé que va a ser algo muy íntimo, muy romántico Pues algo muy, muy especial, o sea, mi matrimonio Buenos días Buenos días, doctora Doctora, buenos días Miren lo que traje, una revista de novia súper chévere Si quieren, miren aquí, pues algún vestidito para ustedes, lo que sea Tranquila, llévesela para su oficina No, gracias, Jessica, yo aquí vine a trabajar Mi vida, ahora sí todo el mundo se enteró de nuestro matrimonio No únicamente lo van a publicar en el periódico Dos programas de televisión lo van a anunciar, ¿ah? ¿Qué tal? Yo estaba pensando que valdría la pena que reconsideremos el tamaño de la fiesta Y lo de la iglesia también, porque sé que no tiene suficientes parqueaderos Sí o yo, ¿no, Jessica? Ay, definitivamente es que entre gustos no hay disgustos Es que ellos iban a hacer un matrimonio así por todo lo alto Con periodistas, con un vestido así gigantesco En cambio el suyo, yo la verdad, lo dudo, ¿sabe? Y harto Me importa cinco centavos que usted tenga un contrato firmado Aquí no graba hoy y punto Si ustedes no avancen, qué pena con ustedes, se me quedan allá atrás ¿Cuál que no avance? Yo tengo el permiso Oscar A ver, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí, por favor? La señora nos está impidiendo el paso Asegura que no podemos grabar Qué pena con usted, pero ellos tienen mi autorización Sí, lo pueden hacer ¿Mi autorización? ¿Usted está loco? O que o me desalojan ya mismo o llamo a la policía Oscar, yo no puedo cancelar ni un día de grabación Perdería una millonada Y desafortunadamente usted tendría que pagarla Porque yo tengo el contrato con su firma A ver, ya, yo me encargo ¿Será que su merced y yo podemos hablar unos minuticos? Oscar, no puedo perder ni un minuto más Si no arrancamos a grabar de una vez Me voy a ver en la penosa obligación de demandarlo Yo tengo el contrato con su firma, le repito Este es el momento de los grandes negocios, don Gerva Es que si Oscar no fuera tan tacaño estaríamos tapados Usted debería volver a hablar con él e insistirle, don Gerva Hágame caso ¿Usted va a darme órdenes aquí en mi casa? ¿Usted quién se creyó, Alberto? Pues su socio, su amigo, su vecino Y el pretendiente de su hija Si fuera un verdadero pretendiente la respetaría Porque ella todavía no se ha divorciado Don Gervacio, yo respeto profundamente a su hija Yo no le he tocado una mano Yo soy un caballero Y si es tan caballero, entonces, ¿por qué no acompañó a los niños al colegio? No, no, no Porque a usted lo que le interesa es que le tengan los tres golpecitos diarios aquí listos y bien calienticos, ¿no? Usted cogió a mi casa de restaurante y a mi hija de programa Me ofende, don Gerva Lo mío con Patico es serio Oh, sí, sí, muy serio, sí Ya se fueron ¿Y qué, Betico? ¿Le gustó el caldo? Nunca me había tomado uno mejor en mi vida, Patico Ay, me alegra Me va a servir el mío, permiso Camina a ver a Alberto a trabajar Espere, espere, don Gerva, yo termino aquí de leerla Que camine a trabajar, carajo Y muestre mi periódico, mire cómo me lo volvió ¿Cómo así? ¿Ya se van? Su papá que le entró la fan Ay, no, papá, pero colabore, no sea así Adelántese y pues, deje que Alberto me acompañase a ayunar Que a mí no me gusta comer sola Olvídense que los voy a dejar solitos Ay, papá Prefiero evitar la maledicencia de los vecinos Si a ustedes no les importa lo que diga el mundo, a mí sí Ágale, aprovecha, aprovecha para que termine ¿O qué? ¿Te gustaron los huevitos? Se los dejé bien revuérticos ¿Y qué? ¿Qué se dice? ¿Se atoró? Sí, sí, sí Ágale Ah-oh ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias!